Muy queridos amigos, hoy en las Naciones Unidas hubo un evento muy especial auspiciado por el gobierno de Alemania, por el gobierno de la República Dominicana, por Human Rights Watch y por la Universidad John Hopkins University. El tema, tratar la tragedia venezolana que se empeora con el COVID-19, buscar las maneras de que la narcotiranía permita una asistencia humanitaria sin intervenciones gubernamentales y que realmente pueda llegar a los sectores más necesitados del país. Se describe en el documento la situación lamentable de nuestros hospitales, del sistema asistencial, de las limitaciones que tenemos para enfrentar una crisis de emisiones cada vez más preocupantes. Hubo realmente una paliza a la narcotiranía por su comportamiento, por los abusos, por los delitos cometidos que hacen de Venezuela un caso realmente trágico. Su defensa, si se puede llamar algo así, y moderadamente fueron China y Rusia, y por supuesto San Fiense en el Granadense, ese pequeño país caribeño que estaba en Consejo de Seguridad, cuyo apoyo fue comprado desde la época de Chávez y que cada vez que tiene la oportunidad se convierten en los voceros de la narcotiranía. Yo creo que fue muy importante, el mejor conocimiento, los que estaban oficiando, el gobierno amigo de la República Dominicana, de Alemania y la Universidad de Johns Hopkins, conjuntamente con Human Rights Watch, se encargaron de decir al mundo la situación trágica que estamos viviendo los venezolanos.